Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo todo lo nuevo de la nueva temporada de Fortnite Así es, ya comenzamos la nueva temporada 4 del capítulo 5 de Fortnite, la última temporada de este capítulo Ya después vendrá lo que es Fortnite OG parte 2 Ya estaremos hablando de todas las nuevas noticias que vamos a tener de Fortnite OG parte 2 En este video te voy a estar mostrando todo lo nuevo, que es skins, pase de batalla, recompensas, algunos nuevos cambios, algunos ítems Y muchas cosas más que vamos a compartirte en este video, todo relacionado a nueva temporada de Fortnite Espero que te guste este video, si es así recuerda que puedes suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como en las historias de mi Instagram Donde yo te comparto y te aviso todo lo nuevo de Fortnite y si hay algún nuevo video o estamos en directo aquí en el canal O las historias de mis redes sociales, te dejaré aquí abajo en la inscripción si en caso quieres seguirme Vamos a comenzar primeramente con la nueva skin de Spiderman que estará llegando dentro del juego de Fortnite Aquí te estaré dejando algunas imágenes de lo que te estoy hablando También un mapa de la nueva temporada Solo hay un par de zonas que se ha cambiado específicamente para esta nueva temporada Estas ubicaciones que se ha cambiado actualmente Tenemos el nuevo pack de inicio en cual podemos ver que esto es como estilo de clombo Piki llega a esta skin de este pack de inicio con la skin Mochila, envoltorio, pico, versión de lego y 600 pavos para todos los que adquieran este nuevo pack de inicio Nueva skin de Hopi que podemos ver todo estilo como azul que llegará a lo que es en Fortnite Que estará disponible muy pronto Nuevo pack de salvar el mundo que podemos ver con martillo gigante Ya algo rojo y tomate Tendrá la skin, lo que es pico, mochila, 1500 pavos con desafíos Y también lo que es la versión de lego Nuevo club de septiembre Ya se ha filtrado ya ahora mismo Ya se ha filtrado lo que es este club de septiembre Que podemos ver lo que son algunas pequeñas imágenes Nuevo paraguas de victoria que es de esta temporada Que podemos observar Nuevas mochilas, tanto lo que es la versión de banana Como también otra skin también de relación a banana Que podemos observar Todos los superpoderes han vuelto y han regresado al juego Lo relacionado a lo que es de Marvel Entonces todos estos superpoderes de Marvel Ya han regresado y han sido agregados a lo que es el juego También el icono del jetpack de Iron Man Posiblemente ya se esté agregando dentro del juego Y podemos ver también que lo que es Shin e Heiki Volverá pronto a lo que es en Fortnite El ICTEN ha sido agregado en vuestros archivos De este anime Lobby de nueva temporada La skin de Jordan recibirán versiones de Lego También podemos quitar lo que son efectos de algunas skins Como de lo que es de Hei Wenbull También se podrá personalizar mucho Lo que son estas skins Desbloqueando lo que es el pase de batalla Aquí pueden ver ustedes lo que es el pase de batalla Nuevo modo de juego consolo con objetos cuerpo a cuerpo Ha sido agregado y deberá estar disponible muy pronto en Fortnite Así que lo darán a anunciar muy pronto este nuevo modo de juego Pase de batalla de la nueva temporada Ya hemos subido al canal mostrando desde todo lo que son los cosméticos Poco a poco, uno por uno Si en caso quieres ir a verlo Pero aquí también te dejo algunas imágenes De lo que son las skins del pase de batalla Recompensas adicionales También está subido en el canal Para que ustedes puedan ver Lo que es Galactus vuelve a lo que es Fortnite No lo sabemos si estará llegando como un tipo mini-evento o evento Pero si se ha dado a conocer esa información Estilo de la skin del Club de Septiembre Podemos ver lo que son estos estilos Y también la cabeza de lo que es de Galactus Está en el mapa Como decía anteriormente No sabemos si esté regresando como un mini-evento o evento grande Pero lo que es la cabeza de Galactus Ya se puede visualizar Que está alrededor de la isla de Fortnite Vistazo de ubicaciones de Doctor Donkey Como digo, hay pequeñas zonas Que han sido cambiadas por las nuevas zonas Bailes de Karol G Recuerden que ya hay un nuevo pase de batalla también De Fortnite Festival Relacionado a Karol G Que ustedes puedan hacer misiones desafíos Tienen dos rutas Tanto la ruta superior para lo que son misiones desafíos Y la ruta premium que vale pavos En la parte inferior para conseguir la skin De Karol G Y también pronto estará llegando un nuevo lote de Karol G A la tienda de Fortnite Ahí podemos ver todo eso El pase de Karol G Y ya está disponible ahora mismo En la tienda de Fortnite Que pueden conseguirlo Nuevas mochilas Nuevos picos El clima cambiará cuando entres al castillo de Don Entonces estará cambiando Cuando estés entrando en esta ubicación También tenemos ubicación de cárcel Una de las nuevas ubicaciones de la temporada Que también ha cambiado en esta nueva temporada Nuevas alas deltas También lo que es Don Es Stack Una aldea abajo de Judo de Don También podemos visualizarlo Nuevos camuflajes Nuevas pantallas de carga Nuevos sprays También emotes de Karol G Que ya estará disponible al momento que esté en la tienda de Fortnite Pueden conseguirlo También una skin que llegará pronto Dentro de lo que es Fortnite Estilo de capucha Y algo rojo Que podemos ver a través de un spray El Dr. Don se está haciendo una nueva armadura A la base de las piezas de la caja de Pandora Parece que el dispositivo de Midas Está involucrado en el evento final de la temporada O-G En el capítulo 2 Quiere decir que el evento final de la siguiente temporada O-G Capítulo 2 Pues vamos a estar viendo lo que sería un evento relacionado a Midas También tenemos lo que son medallones de la nueva temporada Algunas de estas informaciones que se ha compartido Como son medallones de vitalidad Otorga recuperación de salud y escudo al eliminar oponentes Medallón de sigilo Permite volvernos invisibles temporalmente mientras estáis agachados Medallón de revelación Muestra la ubicación de los enemigos cercanos de una vez en cuando Medallón de cumpleaños Cuando saltas aparece un globo Esos son los nuevos medallones que están disponibles ahora mismo Dentro de lo que es en el juego de Fornic a través de los voces Vistazo de la señal de los 4 fantásticos Que estarán llegando muy pronto Sus cosméticos a la tienda de Fornic Sala del trono de Dr. Don Que ya pueden encontrarlo dentro de esta ubicación Skin de Karol G Skin de Karol G para la tienda Que estará disponible el 23 de agosto Que estará ya disponible Las garras de Nana Man Tium Se pueden usar en cualquier skin Sala documentar Nuevo auto de BMW Estará disponible Vistazo de la nueva skin de Hoppe Aquí podemos ver lo que son Las estilos de toda la skin De Club de Septiembre Como había mencionado anteriormente Vistazo de una torre Shuri más sus estilos adicionales Aquí podemos ver todos los estilos Que contiene esta skin Todas las configuraciones Y demás que ustedes pueden observar De esta skin También tenemos de los Misterio En cual es con sus estilos Más adicionales Para que ustedes lo puedan observar Cada uno de sus estilos Máquina también Que tiene sus estilos adicionales Que pueden observar ustedes Y todo lo demás Recordarles que también Las misiones para conseguir Lo que es la skin de Catalina Se puede o se podrán hacer Desde cualquier parte del mundo Si eres de Android Pero si eres de iPhone Solo será disponible en Europa La skin puede salir en la tienda A partir del 2 de noviembre No es una skin exclusiva Entonces por ahora Puedes conseguirlo Sin ningún costo adicional Haciendo misiones y desafíos Ya desde hoy Con lo que es dispositivos móviles Y juegas de Android o iOS Para Android de todo el mundo Y iOS solo en la región de Europa Y la skin estará disponible En la tienda Para todos los que le quieran Acceder a través de pavos El 2 de noviembre También todos los emotes agregados Caja de Pandora Ya no tiene ningún poder Que refleja Y castillos de Dr. Doom Emotes que han recibido La versión de Lego Modo reloj En solitario Llegará próximamente Podemos ver también Hilos de todas las pantallas De carga De esta temporada Y también algunas zonas Imágenes de algunas zonas específicas Imágenes del pase de batallas De sus versiones de Lego También podrán jugar Ya lo que es todo Las nuevas zonas Todo lo que es en Fortnite Y demás También hay un pico Para todos ustedes Que se pueden conseguir Al descargar lo que es Fall Guys En Android y iOS Y subir 5 niveles Te darán un pico Completamente Sin ningún costo accional En Fortnite Estará muy pronto Disponible Cuando se pueda conseguir Le estaremos avisando Pero ya se ha dado a conocer Esta información De este pico Para que ustedes ya Te estén ya enterados También como les decía El nuevo vehículo De BMW Que ya estará disponible Dentro de lo que es En Fortnite La armadura de Star Y los propulsores Llegarán en la semana 5 De acuerdo con los desafíos Del juego El coche de los increíbles Llegará próximamente También en algún momento De la temporada Tendremos que elegir Entre ser héroes O villanos En esta nueva historia De Fortnite Eso también Que está compartido Ahora dentro del juego De Fortnite Que nosotros ya tenemos Disponible todo esto La misión es para conseguir La skin de Catalina Ya está disponible Actualmente Solo se puede acceder A través de móvil Y solo en Android Se puede hacer Pero si es En iPhone Todavía no Recuerden que En lo que es en iOS Todo se podrá Más adelante En Europa También tenemos ya Bailes de lo que es De Karol G En la tienda de Fortnite Tenemos la mochila Que es de Banana Negrine Será entregado Hoy posiblemente Ya cuando Epic Comience a darlas De lo que vimos Todo lo que era El escenario De Disney Entonces ya estará Disponible Ahora mismo Muy pronto También lo que hay Una mochila Este mochila Será entregado Próximamente De forma Sin ningún costo adicional A todas las personas Que tengan activado La opción De recibir Encuestas De Fortnite Ustedes pueden Esto configurarlo Pueden activarlo En lo que es En la configuración De su cuenta De Epic Games Preferencia de correo Y en cual dice Suscribirse Darse En cual ahí pueden Suscribirse Para recibir Lo que son Noticias Encuestas Y ofertas Especiales Estarán recibiendo Lo que es Estas mochilas Y esto próximamente Será entregado Para todos ustedes Entonces ahí Nosotros podemos ver Y hace poco También se ha comentado Que ya esto De la skin Completamente para todos Estará disponible En iOS Solo para lo que La región de Europa Y ahí Hay algunos puntos Importantes Que es necesario Tener lo que La versión 17.4 O posterior De iOS Utilizar un navegador Safari O Braven Descargar Epic Games Store Usando el botón Amarillo De la descarga Y descargar Lo que es Forne Cumplir todos los requisitos Para continuar Y así Descargar Lo que es La aplicación Y descargar Lo que es Forne De un momento Que está Ya cerrado Ir a lo que es Ajustes Permitir Mercado Desarrollador Por Epic Games Y permitir Y ahí Ustedes Ya instalar Lo que es Esta aplicación De Fortnite Primero de Epic Games Store Y ahí Ya instalar Lo que es Forne Fall Guys Ya está disponible En los dispositivos Móvil Mediante Epic Games Store Entonces Muy interesante Que ya está Disponible Estos Nuevos Digamos Juegos En Epic Games Store Para móvil Descargar Rocker Y Seeds With Desde la nueva Epic Games Store En tu dispositivo De móvil Y iniciar sesión Para desbloquear El adorno Dorado De diestro También Hay esa recompensa Todo casi Hay muchas recompensas Para lo que son Epic Games Store En dispositivos móvil Android Y lo que es IOS Entonces Ustedes Ya van a poder Conseguir todo eso Si ustedes tienen Un móvil Que les permita Correr todas estas Aplicaciones Pues van a tener Muchas recompensas Tareas de la nueva Llegada De lo que es De Fall Guys En móviles También tenemos Ubicación de los NPCs de la nueva Temporada Como también Algunos Voces Y demás Y también Algunas cosas Más que he estado Comentando Como el nuevo Suficil de Ráfaga Ha sido eliminado También Algunas cosas Muy importantes Sobre esta Nueva temporada De Fortnite Entonces Eso es todo Lo que nosotros Casi tenemos De esta nueva Temporada De Fortnite Nuevas skins Nuevos Cosméticos Nuevas recompensas Como repito Hay muchas recompensas Para lo que es Fortnite También lo que es Fall Guys Y muchas cosas más Pero descargando Lo que es La aplicación De Epic Games Store De su página Oficial Claramente Y instalando En los dispositivos De Android iOS Pero Android Para todo el mundo Y es solo Para la región De Europa Entonces Ahí pueden Ustedes realizar Estas misiones Y desafíos Y conseguir Esas recompensas Recordarles Que si van a adquirir Lo que es Un nuevo pase de batalla Y quieren apoyar El canal Pueden escribir El código De creador Martínez JLR En la tienda De Fortnite Antes de adquirir El pase de batalla Ayudaría muchísimo Al canal Muchas gracias Con suerte Tener escrito El código Ya estás apoyando Mucho al canal Que te dejo Mis redes sociales Y algunos videos Recomendados Nos vemos En un próximo video Que tengas Un grandioso día Hasta la próxima Bye bye